A mí, quiero por comentario hacer una especial presentación a nuestro invitado el día de hoy. El doctor Pablo Julián Miquina Sánchez, originario de León, Guanajuato, de familia de Abolengo, su papá fue de los primeros quinefólogos en Celaya, Guanajuato, yo creo que más del 50% de los adultos de 40, 50 años los trajo el señor Toro, con una capacidad de comunicación impresionante y toda su familia fue así. Pablo Julián Miquina llegó aquí para hacer otorrinolaringología en 1998, año en el cual yo era mi primer año de adscrito, me tocó tenerlo como reciente primer año. Terminó otorrinolaringología en ese hospital y se fue a hacer cirugía de sueño al dinero. Entonces hizo otorrinol, hizo cirugía de sueño y después fue escrito en el hospital López Mateos por unos meses, ¿no? Un año. Doce meses. Después de eso migró de aquí y regresó a su tierra, se fue a León y en León fue coordinador de ciencias y investigaciones e hizo la maestría en investigación clínica y posteriormente por su trayectoria actualmente es el subdirector del hospital regional de León. Tiene una amplia experiencia no solamente asistencial sino administrativa. El tirolema muy que lo copio y lo hago un copy-patch de a León, que solamente le pasan cosas extraordinarias a personas extraordinarias. Él es un excelente amigo, es una persona extraordinaria, es un buen padre, es un buen amigo, es una buena pareja, es un buen compañero para jugar dominó, es un maestro para que cuando tenemos que escuchar música realmente era sensacional. Él tenía un departamento aquí en Medicina Coyoacán y hacía sus reuniones académicas y todos estábamos escuchando música y, por ejemplo, fantasía. Fantasía, la película de Disney nos la explicó cuadro por cuadro, casi casi cuadro por cuadro, entonces realmente es una persona apasionada de la música, apasionada de ser un comprometido de la medicina, no solamente asistencial sino directiva. Entonces, con este preámbulo, quiero que les demos la bienvenida al doctor Pablo Juliano Díaz Sánchez, que viene el día de hoy a darnos una excelente plática. Los invito a que la pongan en atención, él la va a adaptar porque dura mucho más tiempo, la va a acortar a una hora y se llama La historia detrás del mito, el cielito lindo. Damos un aplauso al doctor Juliano. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al doctor Rodríguez Arani, que primero fue mi maestro, como ya él lo dijo, luego fue mi amigo, que lo sigue siendo. Como maestro, quiero decirles que la única guardia de festivo que tuve en los hospitales me la opinió. Y bueno, la verdad es que fuimos colegas y seguimos siendo, y le agradezco muchísimo la invitación. Como le decía hace rato, es bueno regresar a casa. Aquí estuve muchos años y bueno, pues la vida me lleva, me regreso cerca de casa. Entonces, pues bueno, quiero platicarles un poco de esta presentación. En realidad esta presentación es el extracto de un libro que estoy por publicar, les hago los pendientes de las editoriales, a ver quién se anima, que se llama El cerito lindo, la gran amnesia de los mexicanos. Cinco preguntas rápidas. ¿Por qué la mayor parte de los mexicanos no conoce el autor de la canción mexicana que más representa a México en el extranjero? Incluso los mismos mexicanos, si tenemos que decir que es española, solo porque la Sierra Morena está en España. ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los orígenes de esta canción? ¿Cómo se relaciona esta canción con el ingenioso Hidalgo de un Quijote de la Mancha? ¿Cómo es que existen canciones similares? Ahí está, es en toda Latinoamérica. Este es un extracto, ¿y por qué le llamo así? Esta es una herramienta muy útil que les puede servir incluso para estudios de investigación. Se llama Survey Monkey, seguramente la conocen, ya hasta en la aplicación la tienen, pueden organizar encuestas. Y entonces, ahí ustedes ven dos, tengo dos, aquí tengo para mis pacientes que veo los trastornos del sueño, tengo un cuestionario y bueno, esos son los que tengo, ¿no? Y lancé esta campaña con 228 personas que contestaron la encuesta. Y entonces, bueno, tres preguntas básicas. La primera, ella conoce la canción de Estrito Lindo, evidentemente el 99% me dijo que sí. ¿Sabe quién la compuso? Ya bajó a 53%, sin embargo muchos de estos dijeron que sabían que la componía, pues en realidad cuando vimos la respuesta, solo siete llegaron a saber que realmente es el correcto. Entonces, ahí estamos olvidándonos del autor de la canción. Y voy a contar un poco de la historia por qué es que me interesa este tema. Después de hacer un análisis retrospectivo, me encontré con que el Estrito Lindo estaba ligado a mí desde prácticamente la secundaria cuando me metí a estudiar música en lo que era el conservatorio de Slaire. Y la primera canción que aprendí a tararear con una guitarra, pues fue el Cielito Lindo. Unos años después, muchos, muchos después, cuando llegué al Hospital Regional de León como coordinador de la hospitalaria, en una apuesta con el entonces director, que también es egresado de este hospital, el doctor García Palomino, le apostamos a un asador. Y entonces estábamos preparando un arranque de consejo y en eso dice, ¿quién es el autor? Y yo, a la primera, dije, una tontería. Evidentemente no, no era él. Y pues perdí un asador. Entonces, ¿cuál es el origen de la canción? ¿Realmente mexicana, cubana, española, narusa? O simplemente el dominio popular, porque muchos dicen, eso piensan. ¿Quién es el autor? Y no es que quiera aguardar fiesta, pero el autor se lo va a decir ya. Pero ahora vamos a entender cómo hay mucha y más historia detrás de la canción. Una tarde, con mi suegro, donde empezamos con Protos, seguimos con Chinchón, un extraordinario digestivo, nos pusimos a ver música y me regaló esta colección que se llama Antología de Música Romántica de México. Y empecé a hojarla, me pareció muy interesante, llegué a esta hoja, donde viene Quirino Mendoza y Cortés y ¿qué creen? Pues ahí viene el Cielito Lino. Entonces, después de que había perdido un asador, por fin supe quién realmente era el autor. Debo decirles algo, aquí en el Instituto Federal, bueno, en la Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México, realmente mucha gente sí lo sabe, porque el autor es de aquí, de la Ciudad de México. Vivió hace muchos años, pues, pero el autor es de aquí. Y entonces, realmente, pero hacia el interior de la República, esta encuesta, que obviamente las hace significativas, pues te da una idea de que en realidad pocos sabemos del autor. Y entonces, ahí en ese mismo libro, encontré una, pues que las famosas golondrinas no se llaman las golondrinas, se llaman la golondrina. ¿Y quién la confuso? Bueno, la confuso, la Ciso Salvador. Es de las curiosidades que puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, después de que dije, bueno, ya encontramos al autor, vamos a ver cuál es el origen, porque realmente sigue habiendo una discusión importante, y digo, bueno, pues, algo debe haber, porque hay esta discusión. Entonces, vamos a ver, búsqueda biográfica, algunas cosas de datos, y algunos no, y la biografía de Quirino. Y entonces, empecé por la canción. Y entonces, bueno, lo que muchas veces decía, que la Sierra Morena estaba en España, entonces dice, la Sierra Morena, Sierra Morena está convirtiéndose en un destino turístico de interior, de gran relevancia. 57 municipios localizados a lo largo de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, y Jaén, brindan en su visita admirables cascos históricos, alojamientos turísticos de gran alegoría, y espacios naturales privilegiados. Un viaje, donde disfrutar de las particulares especialidades gastronómicas, herencias de nuestra cultura andaluza. Un trayecto donde descansar en la naturaleza de nuestra sierra. Destino, Sierra Morena. Esto tan bonito que se ve ahí, de hecho es un proyecto muy grande que tiene España para ecoturismo, pues no siempre fue así. En realidad, hay textos, hay uno que dice, ataque de caníbales a un monje en la Sierra Morena, en 1607. Entonces, realmente es una situación muy compleja, porque Sierra Morena, durante muchísimos años, o sea, cerca de dos o tres siglos, era un lugar muy peligroso. Entonces, de eso hay muchas evidencias. Existe un texto de autor anónimo que titula La relación verdadera de las crueldades de robos que hacían en la Sierra Morena y tanos salteadores. Y, en una parte se lee, dice, sabiendo las crueldades que en toda la Sierra Morena hacía, aquella canalla alborotando la tierra, viendo que los caminantes se encogen y se amedrentan y que se escapan muy pocos con vidas y con haciendas. Entonces, la Sierra Morena era un lugar peligroso, tan peligroso que el mismo Miguel de Cervantes saberá lo sabía. Ahí viene la relación un poco. ¿Por qué? Porque justamente en la Sierra Morena a Sancho Panza le roban alborro. O sea, así de peligroso fue el capítulo 23 de la primera parte del Quijote. Entonces, este es el texto donde viene, donde dice, autor de su cumento y antes que amaneciera se halló bien lejos de poder ser hallado. Entonces, ahí le roban. Luego, otra, esa tesis doctoral de Alejandro Martínez en donde dice, él a la Sierra Morena era un lugar plagadito de bandidos salteadores. Entonces, esto es así como nosotros el día de hoy sabemos que la doctora es un lugar peligroso. Algo más o menos así se sabía que la Sierra Morena era un lugar peligroso. Y bueno, entonces, ¿qué es contrabando? En general, el bando es un edicto o mandato y o solemnidad, ¿no? Y el contrabando es o ya sea el comercio o aquello que es o tiene apariencia de ilícito o que cosa que se hace en contra del uso ordinario. Entonces, ya vamos analizando un poco la canción. Francisco Rodríguez Marín recopiló algunos versos en donde decía algunos cantos populares que decían a tu cara le llaman Sierra Morena y a tus ojos ladrones que andan por ella. Por eso la relación anterior. Por la Sierra Morena vienen bajando un par de ojillos, así dicen, negros de contrabando. Entonces, la relación empieza desde mucho tiempo antes la relación de la Sierra Morena. Estos cantos populares aquí está el libro de donde se tomó estos cantos populares y él fue académico numerario de la Real Academia de Historia en España. Entonces, realmente es un personaje que tuvo una gran preparación. después, por el tiempo, el romanticismo andaluz haría la metáfora. A tu cara le llaman Sierra Morena y a tus ojos ladrones que andan por ella. Tus ojos son ladrones que roban y hurtan. Tus pestañas el monte donde se ocultan. Entonces, desde este antiguo cantar nacerían estos versos que dan origen de esos ojitos negros que de contrabando bajan por la Sierra Morena para robarse el corazón de algún indefenso en la hora. Esa es la parte del romanticismo andaluz. Y entonces, hay también un cantar andaluz de este libro de Juan José de Láguila, José Juan de Águila, en donde dice por la Sierra Morena vienen bajando unos ojitos negros olé, dolores, unos ojitos negros de contrabando. Es otra referencia más de este tipo de cantar que se desarrollaron durante mucho tiempo en España y que seguramente fueron una parte de lo que llegó a México. Pero no solo llegó a México, llegó a Argentina también en sus cantar. Hay una canción que se llama Hay que se va, el autor Antonio Toro, es un autor viejísimo, es más, los argentinos ya lo conocen, y la popularizaron en un grupo paraguayo en Europa de hecho como muchos lugares luego no son profetas en su tierra y ellos les guaranís los populares en los cincuentas en Europa y son paraguayos y entonces dice de las sierras morenas vienen bajando zamba, zamba, ahí que se va, unos ojitos negros zamba, zamba, ahí que se va de contrabando. Entonces vamos a poner, les voy a poner un fragmento, ahí está precisamente la portada del disco era obviamente aceptada turn on play de 1947, ahí que se va de Antonio Toro. de las sierras de los cincuentos negros 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 Bueno, vamos a dar los piso porque hay mucha más información, la versión es muy similar pero la letra es igual la misma, hay otras versiones que vamos a poner unos segundos nada más para que las conozcan porque son verdaderamente increíbles como esta. Hasta la cultura orientada llegó escrito y esta no tiene nombre Luis Miguel y Menudo Juntos Ya lo voy a explicar Es que hay una versión que no sé no la bajó Hay una versión de una canción polaca de la Segunda Guerra Mundial y no la bajó no la bajó la 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 charla pero yo creo que sí vale la pena que la la oigan es una versión muy particular porque es exactamente la misma música y eso da como resultado pues que uno se quede pues como como es que se da esta situación se llama Carmelita Maradiaga conocida como Carmel Costa fue un éxito en Brasil de 1942 al final es la misma tonada de la misma canción y luego viene otra que tampoco salió desafortunadamente de Osvaldo Fresedo y su hermano Cecilio adaptaron una canción del Cielito Lindo y la titularon Cielito Mío y la hicieron tango y la interpretó Carlos Gardel Cielito Mío después también la melodía fue usada como tema para la canción You, Me, and Us que fue un éxito en el Reino Unido con Alma Cougar en 1957 Esa era la que les decía hace un rato durante la segunda la melodía fue popular en Polonia ocupada como una canción satírica y es justamente lo que se ve ahí bien, entonces esta era la letra esta que está aquí de la canción en esa Polonia ocupada entonces como ustedes se darán cuenta la canción tiene una penetración prácticamente mundial y derivado de eso pues dije pues hay que investigar qué está pasando porque algunos se atenden todavía a decir que no es mexicana entonces hice un primer viaje de investigación aquí la sociedad de autores y compositores de música entonces es el Chupacabras ah bueno pues a 50 metros del Chupacabras está aquí la está exactamente en el grato mayor está la asociación de autores y compositores de música entonces yo llegué pues la verdad con toda la intención de que me dieran toda la información y me dijeron nada aquí no se dice nada todo lo que quiere usted en la página de internet entonces me metí en la página de internet esa la pueden consultar ustedes y aquí está tiene una este número que ven aquí está es una clasificación este internacional bueno no clasificación es los derechos de autor a nivel internacional y entonces este todas las todas las canciones tienen un número igual a este que están registradas entonces la obra es Belito Lindo el autor Mendoza y Cortés Quirino y el editor original porque ahorita tiene un subeditor es la promotora hispanoamericana de música esta promotora hispanoamericana de música perdón se formó es una empresa que formaron en 1952 50 más o menos y a que no dirían quién la hizo Emilio Azcárra Nabilo y el único propósito que tenía esta promotora era cobrar las regalías de la música mexicana en todo el mundo entonces realmente fue una una pues tuvo muchas ganancias solamente por estar cobrando la boca de oro de la música en México y que se definía en todo el mundo entonces realmente fue una una industria que creció a raíz de todo esta es la clasificación internacional ahí vienen todos los que eran interpretados son cuatro hojas iguales a estas en la página de internet de todos los intérpretes por lo menos autorizados o sea que tienen regalías hice un segundo viaje de investigación de campo ahora a Xochimilco porque él era de Xochimilco bueno no de lo que ahora es la delegación de Xochimilco y ahí llegué así como quedo por mi casa a investigar fui a la casa de la cultura este es el templo de San Juan un templo neoclásico un neoclásico puro su órgano monumental al fondo tubular este después leí un libro muy interesante de las historias de pues que se dan en los pueblos y Xochimilco en la recepción le decía que atrás de este altar mayor había una puerta que decía que conducía directamente al infierno son las historias que se leen y efectivamente la puerta existe ni siquiera me acerqué hay un retrato muy interesante que es la crucifixión de San Pedro muy parecido al real de Carabaño y algo que me llamó podersemente la atención fue este la pila bautismal ustedes ven aquí es la pila bautismal y tiene estas como candelabras que tienen dones y pues resulta que en un viaje después de algunos años me percaté que este es en la catedral de San Vito en Praga y entonces resulta que la pila bautismal tiene los mismos bueno no son los mismos pero tienen la misma idea una tarde de ocio me puse a ver pilas bautismales de todo el mundo y resulta que obviamente no encontré todas pero pues en las 250 que busqué ninguna tenía esta característica de estos como candelabros alrededor de la pila bautismal seguramente habrá pero habrá que encontrarlos esta es la la plaza del centro de Xochimilco esta es la rotonda de los hombres ilustres de Xochimilco que seguramente algunos conocen y este es el el busto de de Quirino ya no tiene mi nombre ya se va a volar hice un tercer viaje de investigación ya eso fue muy rápido porque la vez previa no no pude ir a la casa de la cultura y entonces dije bueno pues tengo que regresar para ver qué información tiene ahí y pues era un expediente de 43 hojas solamente y lo único rescatable es una hoja que le dirigieron bueno ahí es la contestación de Raúl Velasco un agradecimiento de Raúl Velasco que seguramente en algunos programas de siempre el domingo no precisó bien quién era el autor de la canción del Silvito lindo y entonces don José Farías Galindo cronista de Xochimilco me precisó quién era solamente el autor y que pues que se retractara y dijo no si está bien le agradezco la información él es Crino él es Crino Mendoza y Cortés es una foto que también venía ahí ya vamos a hablar un poco más el cuarto viaje de investigación ya me fui hacia donde él era originario que es Santiago Tulli igual el día que hice el viaje pues agarré un taxi y le dije llévenme aquí y me dice ¿y por dónde es eso? y dije bueno mire vamos a Xochimilco y de ahí preguntamos nos dijeron mire si puede ir por acá es más rápido pero es más raro y si puede ir por acá más raro pues vamos por acá y claramente iba tranquilo porque ni el taxista sabía dónde andamos así que poco peligro corrido ahí llegué precisamente bueno ustedes pueden ver aquí está Coyoacán aquí está Xochimilco aquí está Xochimilco y hasta acá está Santiago Tulli igual o sea realmente si está lejos y ahí llegué a la Casa de Cultura y él era encargado este señor don Rafael Santa María Vázquez don Rafael Santa María Vázquez es esposo de Berta Mendoza Villegas ¿y quién es Berta Mendoza? pues Berta Mendoza es hija de Manuel Mendoza Martínez aquí está Beatriz Santa María Mendoza ah bueno la señora anterior la esposa del señor era nieta era nieta de don Quirino y la señora que era hija del señor de lo que vimos anteriormente es la hija es Beatriz Santa María Mendoza es vicinieta de don Quirino y Brian Figueroa es tataranieto entonces ya me llevó Brian allá a conocer vimos a conocer ahí el centrito de Santiago que llegó algo este conocimos es curioso porque tiene dos iglesias gemelas una viejita y una nueva que esta viejita yo no sé dijeron bueno vamos a dejar la viejita y construimos al lado una nueva este este es el centro de la plazoleta de donde está esta es la plazoleta centrada de Santiago aquí vemos la iglesia las iglesias y Quirino nace en esta en este predio que está aquí ahorita vamos a hablar un poco de la biografía de Quirino luego ya regresé con con el señor y me llevó a a algunos de los mitos que se puede tener acerca de de esto ¿no? uno es que primero estaba en la rotona de los hombres ilustres de Sostimilco y que luego unos habitantes se lo trajeron hacia Santiago y ya después él me dijo pues que él sabía que en realidad los restos de Don Quirino estaban en esta tumba vimos que esta tumba era de unas sobrinas de Don Quirino eso evidentemente es un mito realmente no podemos corroborarlo entonces ya ya teniendo toda esta información decidí pues dedicar un poco de tiempo a la biografía de Don Quirino y entonces justamente en ese viaje me dijeron es que existe un libro de la vida de Don Quirino dije ah pues perfecto este lo más que luego no lo venden y le dije pues a ver si me lo pueden conseguir y como ya sabemos lo más deseado lo más caro este librito me gustó 400 pesos es un librito de no muchas otras con muchas ilustraciones ciertamente con información valiosa también pero en general no vale 80 pesos hablo un poco de la vida de Don Quirino y aquí está justamente la mujer de Quirino que es la mujer de los ojos negros de contrabando que se llama Catalina Martínez tuvo tres hijos Jesús Rafael y Domingo son ilustraciones de ese mismo libro su madre de Juana de la Rosa él nace entonces un 10 de mayo de 1865 en una casa dentro del templo en el número 6 de la calle Pino Suárez y su familia toda era de músicos papá y mamá eran músicos y este él empieza pues desde obviamente él está bien bebido en la cuestión de la música sacra porque realmente en ese ambiente se desenvolvía un día es una de las anécdotas que ven ahí que es interesante espero sea verdad pero bueno es como una anécdota que es el sueño de Quirino la madre lo consuela con la silla es que él sueña que está en su casa y de las macetas empieza a brotar agua y empieza a inundar todo y entonces despierta llorando y le dice mamá no llores hijo mío tu sueño expresa que tu música como el agua que brota se derramará por todo el mundo nutriendo con tu arte sus corazones entonces es parte de la de la parte romántica que nos dice ahí lo que es la parte del cerito lindo hay una narración él pues cantaba por toda la región él cantaba aparte de la música sacra cantaba en todos los templos y el Teutli que es uno de los montes tan cerca de ella y yo para ir para allá hay que rodearla y este yo acompañado de uno de sus compañeros y amigo el frautista León Jiménez y venían de esos oficios religiosos y se apearon en el Teutli y bueno él inspirado todavía por el amor por el sentimiento inútil y imagínense ustedes en ese año donde no había contaminación donde de ahí se apresaba Xochimilco todo entonces ver en la antaranza el poco y el isla y la memoria de sus amoríos la dulce leyenda de los amoríos la imagen de la prometida y ahí es donde realmente él narra que de ahí es donde sale y surge la idea para componer el cielito lindo y eso surge un día de su cumpleaños el 10 de mayo de 1882 este es el escrito uno de los escritos que viene justamente el libro que está también firmado por él y es la primera versión del cielito lindo porque obviamente después surge algunas modificaciones y esta es la primera versión vamos al del del cielito lindo a mirar el campo ahí los dos puntitos cielito lindo nos amarena te nos quitan de aquí se mira con tan lindas mujeres cielito lindo que a ti no igual hay 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 entre las bellas solo tú me consuelas cielito lindo entonces después él hace otros arreglos que es finalmente la canción que conocemos al día de hoy que es como queda un poco de la biografía él realmente era maestro de música tiene algunas otras obras musicales quizás una de ellas muy conocida tiene una que se llama Luz Procuna que es un paso doble otra otra que se llama Rosalía que es un vals de esa canción de Rosalía hubo una situación muy particular porque lo acusaron de de plagio y entonces al acusarlo de plagio él se tristeció mucho porque era una de las obras favoritas que él tenía y y bueno pues eso lo detenió mucho si no se nos comieron varios videos desafortunadamente en el cambio ahí es una Rosalía y y esto a lo mejor no les dice nada pero en su época revolucionaria fue soldado en la revolución durante una de las noches después de la lucha junto a la fogata soñando en el futuro o descansando simplemente salen los hilos rasgueos de la guitarra de Don Quirino y brota Jesucita el Chihuahua que seguramente muchos han oído inspirada en una niña de este estado que vivía en la misma vecindad donde vivía Quirino que había llegado a la capital en busca de salud para su padre y esa pues ya por todos aquí pero la pusiera les voy a poner realizar la música de la versión que a mí más me gusta es una versión personal es desafortunada porque también se aprecia ahí hay que apreciar también ver la música son los tres señores son los tres señores son los tres señores que son los tres señores ¡Gracias! Bien, es una foto tomada con Ávila Camacho, ahí se ve al fondo, está detrás de él. Luego crea una academia de música, Santa Teresita, una academia musical donde le enseña música. Y desafortunadamente, como muchas veces pasa a él, pues el sueldo que tenía como maestro era Mícero. Sin embargo, fue un hombre condecoado. Él fundó precisamente con Manuel M. Ponce la Sociedad de Autores de Compostura de Música, este que está aquí por el Chupacabras. Y artistas como Agustín Lara, Ruth y Cárdenas, Ricardo Barberín, Gonzalo Curiel, Alfonso Alpazateo, todos ellos fueron los que fundaron. ¿Qué medallas tiene Quirino? Bueno, pues bueno, al mérito del maestro Ignacio Manuel Altamirano, el gobierno constitucional del estado de Tamaulipas, en defensa de la república, honorífica por Alfonso XIII de España, por el emperador de Japón, Hirohito, por el gobierno de la república de Chile, de Estados Unidos, Carriens y Truman, por el gobierno de Francia. Y es una serie de reconocimientos que tienen y que, pues el día de hoy, prácticamente desconocemos. Estos últimos días del mes fueron realmente muy tristes, penosos, porque vivían realmente muy mal, no tenían dinero y la pensión que le daban era escasa. Se fue, de hecho, a vivir con su hijo menor, Domingo, que se casó con Berta Piatta, que al final le llamaría segunda madre, que era quien lo cuidaba, ¿no? El 3 de noviembre del 57, en la cornea del parque, ya estaba muy mal, le pidió a una de sus nietos que le tocara, le solicitó al hijo que ejecutara a Rosalía y él le dice, no dejen que desaparezca la escuela, podía referirse quizás a la escuela de música que había hecho, pero también a la música que hizo en general. Y pide nuevo a Rosalía, por eso les digo que fue algo que le pudo mucho a él, porque de alguna manera el hecho que lo hayan acusado de fraude, que lo hayan tenido porque hayan usurpado esa obra, pues no está bien. Y el 10 de noviembre, a las 5.50 de la mañana, finalmente fallece. Esta es una de sus nietas. Y este es un pequeñísimo homenaje que yo brindo a Quirino. La foto de la izquierda es Quirino, de joven, de la derecha es su esposa, la del lunar. La imagen del fondo es el de Utli donde nace la canción y en medio de los dos la primera versión de la canción del Cielito Lito. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Algo que quieras. Sí. Bueno, yo soy de Puebla, es el que hablo porque ya no estoy diciendo que ahí llegamos a vivir. Creo que hasta 20 años después me vengo enterando a quien es Quirino, entonces hay un montón de cosas que se llaman así, por allá. Nada más para una aclaración, el centro que presento es la parroquia de San Bernardino. San Bernardino, ¿cierto? De Cielo. Sí, supongo que tiene mucho parecido porque fue el dato de 2042, entonces fue de las primeras que vinieron a poner, entonces quizás fue en el parecido. Y bueno, de ahí en fuera, pues me ha parecido para mí en su presentación y cuando le digo, pues lo contamos. Gracias. ¿Algún otro comentario? Preguntas? Primero que nada, una gran sorpresa tenerte por aquí en tu casa. Gracias. Aquí donde tú te formaste, en estas aulas, en esta especialidad, junto con Daniel Rodríguez. Doctor Rino, es un gran honor volverte a saludar, amigo. Igualmente, una felicitación. Obviamente tus ponencias siempre son muy ricas en trascendencia cultural. En trascendencia histórica. Que a veces nosotros, al cantar esas canciones, pues ni sabemos de dónde vienen o en qué fueron inspiradas o de dónde surgió el motivo para escribir esas líneas que hoy en día todos entonamos. Pablo, yo te quiero saludar. Ojalá y no sea la última vez que tú vengas a este recinto. Se te extrañe, yo creo que ya estás de su director ayer, yo te felicito. Gracias por estar en la ponencia, hermano. Gracias a ti. Y justamente el doctor García Alcaraz fue testigo de esa pérdida de la apuesta del asador. Estábamos ahí y yo dije que el autor era hostilada. Evidentemente no fue así. Y me apostaron y perdí. Y él estuvo ahí, el doctor García Alcaraz ahí estuvo. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Alguna otra duda, doctor? Más que nada, lo felicito por la investigación. Me recordó al doctor Rodríguez cuando le entran los guapíos, capaz de ir hasta Transilvania. A veces es más difícil llegar a su chinisco. Y sobre todo andar rastrando orígenes de esto. Lo más interesante para mí es que sigue siendo mucha polémica de qué fue. Y si uno ve los primeros versos, sabe de dónde salió. La Sierra Morena es de Andalucía. Y el contrabando es típico de allá. Es más, la ópera Carmen, propuesto a Finchichos por la alusión del juez y el domingo, se caracteriza precisamente por un guardia civil que se va con los contrabandistas. Es decir, la Sierra Morena es típica del contrabando. Y ahí venían muchas de las dudas que había. Yo no dudo también que haya habido un microplaje, porque a veces lo hacemos cuando escribimos cualquier cosa y lo mismo puede ser música. No, quería comentarle que es una versión muy bonita de Irma Vila, que es la reina del falsete y es de las que tiene la versión más completa de eso. Incluso la firmó ya por los años 50 en una película que se llama precisamente Cantay no Llores. Y que sale, es muy interesante porque es la versión más bonita que yo conozco de El Cielito Lindo. Y la película está dedicada precisamente a eso. Y de una serie de versos también poco conocidos. Porque lo que es cierto es que parece que hay muchas versiones en las que le quitan y le ponen. Y a mí lo que me da la atención también es que se ha convertido en uno de los futboleros. Porque se me hace que no es tan mexicana como parecía. Pero ya todo el mundo la compró gracias a Televisa, que es parte de lo que usted nos hizo notar cuando Emilio Azcárraga fundó una compañía para cobrar los dineros de todos los compositores mexicanos. Esa versión es muy bonita, es muy asequible por la película en YouTube. De hecho, en España le llaman Cantay no Llores. Traía uno de los videos de la semifinal de la Eurocopa del 2008, en donde España estaba vapuleando a Rusia. Y empiezan a cantar Cielito Lindo y el comentarista habla que es una canción española. Y le llaman así, como Canta y no Llores. Y como bien dice el autor, hay una parte en donde hay muchas versiones. Está el Cielito Lindo Huasteco, que le ponen cuatro o cinco estrofas más. También hay un dato por ahí que también hay quien dice que viene de una seguidilla de López de Vega. Y que de ahí también se originan muchos versos. O sea, hay mucha tela donde seguir cortando y todo. Yo creo que si escribo el libro, vamos a ver la edición del volumen 2 también. De hecho, esta primera platina, esta es una versión ya remasterizada, digamos, ya la versión 2. Porque la versión 1 tuvo 1.1, 1.2, 1.3. Y ya, después de algunas adiciones que hemos tenido, pues ya llegó la versión 2. Aunque en realidad, como les decía, es el extracto de lo que viene en el libro. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo, antes de que les dé la voz a la doctora Laura Mila, agradezco tu tiempo. Porque sé que los subdirectores están repletos de trabajo en donde sea. Entonces, yo agradezco tu tiempo porque el doctor vino por medios propios, nosotros no pagamos nada. Hacemos el desayuno que, gracias, te has invitado. Pero, doctor, el voto propio, le dije, ¿puedes venir? Sí. Y estuvo a las 6.20 en Tasqueña. Aquí estuvo tempranito. Y le agradezco tu tiempo, compartí tu sapiencia y siempre tenerte en casa, es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Doctor, pues no me queda más que agradecerle y siempre recordarles a todas las personas que están aquí, que López Maceos hace grandes hombres. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos vemos la próxima semana en el... Bueno, nos vemos en la siguiente sesión general. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Gracias. Gracias.